Trabajo, precariedad y exclusión. Vamos a pensar un poco en nuestros mercados de trabajo. Me piden que me entres sobre todo las soluciones. Sin entrar en grandes análisis complejos, pues yo resumiría, en una perspectiva que tenemos como cristianos que tenemos una unidad global, por lo tanto, si pensamos el problema de trabajo a escala mundial, no es fácil, lo peor de los mercados de trabajo actualmente es que son una máquina de desigualdad. Es decir, la gran fuente de desigualdad social en nuestro mundo actual es el mercado de trabajo. Y, por cierto, aprovecho para referirme, ha salido hace poco un estudio, curiosamente, del Fondo Monetario Internacional, pero de unos economistas del fondo, que el fondo no se ha hecho suyo, por si acaso, porque el estudio saca unas conclusiones más bien críticas, digamos. Y dice una cosa que en parte se sabía, pero después de un trabajo estadístico en gente que se ha hecho durante unos años, en todos los países miembros del fondo, se concluye que la gran fuente de desigualdad de la renta, de desigualdad social, de desigualdad económica en las sociedades, tanto del norte como del sur, no es la desigualdad capital-trabajo, que era un poco la mirada clásica. Es decir, el trabajo con la globalización, las rentas del trabajo van perdiendo peso, y las rentas del capital van ganando peso, y por esto nuestras sociedades son más desiguales. Pues no. Este estudio concluye, de manera, digamos, indiscutible, porque son datos, ¿no? Que no, que no. El trabajo está manteniendo su peso en la renta nacional, y el drama, el drama inmenso, es que lo que está generando desigualdades tremendas es cómo se distribuyen estas rentas del trabajo. Simplemente ratificaba esta idea de que la gran máquina de generación de desigualdades en nuestra sociedad capitalista hoy es los mercados de trabajo. Y esto vale tanto para los países emergentes, como para los países más pobres, como para los países desarrollados, que es otra conclusión interesante del fondo, que han conseguido encontrar una tendencia que es general en todos los países. Más conclusiones de este estudio, os las cuento rápido, porque yo creo que son útiles a la hora de pensar las propuestas, las soluciones, ¿no? ¿En qué países o cuáles son los factores que generan más dispersión salarial? Bueno, pues los países donde el grado de desindicación es más bajo, la dispersión salarial es más alta que los países donde el grado de desindicación es más alto. Las políticas educativas de formación de los trabajadores son fundamentales a la hora de determinar el grado de dispersión salarial que genera el mercado de trabajo. Por tanto, educación, sindicación... Luego, los mercados financieros tienen un papel muy importante en esta construcción de desigualdades salariales. Es decir, importante que los mercados de trabajo son una máquina de generar desigualdad dentro del mercado de trabajo. Y después hay un cuarto factor que también es como de sentido común, que es el gasto social del Estado. El gasto social, específicamente, transferencias para complementar los ingresos de los trabajadores más pobres. Por tanto, políticas de pensiones, de cumplimientos salariales, rentas de solidaridad activa, rentas mínimas, etc. Estas cuatro cosas sumadas, no sé si me dijo alguna, pues son las que explican por qué hay países donde la desigualdad salarial es más grande y por qué hay países donde la desigualdad salarial es más pequeña. Con lo cual, ya estamos a la puerta de las soluciones, ¿verdad? Fijaos que todos estos estudios confirman, ¿no? Lo que ya llevamos tiempo explicando, que la desigualdad salarial, sobre todo, sobre todo, sobre todo, es consecuencia no tanto de que caigan los salarios bajos, que a nivel agregado, a nivel mundial, no sería así, porque los países emergentes van emergiendo y, más bien, lo que van haciendo es incorporando clase pobre a clase media. Brasil sería el ejemplo. China, India, por tanto, son países tan grandes que, en la medida en que estos países incorporan clases pobres a clase media, sobre estos cuatro países ya anulan a nivel estadístico todos los países que están generando un proceso contrario, que también los hay. Hay países donde una parte de las clases medias más bien se están convertiendo en clases precarias, pero si lo miras agregado a nivel mundial, más bien lo que se ve es que en los sueldos bajos no hay grandes movimientos si se mira a todos los países del mundo sumados. ¿Dónde hay grandes cambios en relación a hace 30 años? En los sueldos altos. Es decir, el drama de la globalización financiera es que está abriendo la puerta a transformar los mercados de trabajo de tal manera que los sueldos altos se disparan. Hay una nueva clase, una nueva élite laboral en nuestras economías, en nuestras sociedades de la globalización, digamos, del mundo globalizado. Estas sociedades insertadas en el mundo globalizado han construido esto que Reits llama los normalistas simbólicos o que Castells decía los autoprogramables, una clase laboral que es una clase ganadora neta de esta globalización financiera y por tanto por ahí es donde se construye la dispersión salarial que va en aumento. Decimos que la desigualdad aumenta en el mundo. ¿Por qué? Porque la desigualdad aumenta en nuestros mercados de trabajo y la desigualdad aumenta en nuestros mercados de trabajo, la dispersión salarial crece porque los salarios altos se van despegando, despegando, despegando. Esto es una tendencia global. Luego, hagamos caso para compensar esta explicación, una nota pie de página sobre España y la crisis. Es verdad que en España, con la crisis, la desigualdad... Sabéis que España es el país donde más han aumentado las desigualdades económicas a raíz de la crisis. Es el país de la OCDE, el país desarrollado, que es los países donde la crisis financiera y económica ha impactado con más fuerza. Pues de todos los países donde la crisis ha impactado con más fuerza, aquel donde más ha aumentado la desigualdad se llama España, con los datos de encima de la mesa. Contrastados y consensuados, no los discute nadie estos datos. Entonces, en el caso de España, la desigualdad ha aumentado también a causa de la dispersión salarial, que ha crecido, pero en el caso de España, en los últimos seis años, la dispersión salarial ha crecido por la razón contraria a la que os decía cuando os decía la tendencia general. Es decir, con la crisis los salarios altos no se han disparado, se han mantenido, creció un poquito, pero no se han mantenido. Los salarios medios mal que bien se han mantenido y los salarios bajos se han desplomado. Entonces, sí que nosotros estamos viviendo netamente un proceso de precarización creciente de nuestro mercado de trabajo. Y además no hace falta explicar cuáles han sido las políticas de reforma de la legislación valoral, etc. Con lo cual, en España, digamos, tenemos un problema, en Cataluña, de aumento de la precariedad, que tiene que ver no solo con la crisis, que tiene mucho que ver con la crisis, tiene que ver también y bastante con nuestro modelo productivo. Bueno, y esto tenemos que tenerlo claro, digamos. Es decir, acabar con la precariedad laboral en España es modificar el modelo productivo español y catalán, y si no, no. Y podemos hacer todos los discursos del mundo sobre dignidad, sobre derechos de los trabajadores, sobre la centralidad de la persona, pero si no cambiamos el modelo productivo no vamos a sacar de la precariedad un 20 o un 25% de nuestra población trabajadora y esto explica una de las cosas que decía Teresa, que es un fenómeno que nos pensábamos que era solo del mercado laboral estadounidense y ahora vemos que es un fenómeno propio del mercado laboral español y no solo español, y del alemán, y de muchos otros, que es la gente que tiene un contrato, un sueldo, y sus rentas no les permiten salir de la pobreza estadísticamente medida, digamos. Sus sueldos están por debajo del 60% de la renta mediana, que es como hoy la Unión Europea mide, que es ser pobre en términos monetarios, los working pools o los trabajadores pobres. Que, insisto, no son trabajadores solo del sector informado, o sea, no solo hay trabajadores pobres porque tenemos un gran peso que también de la economía sumergida. Ahí hay una cantidad importante de trabajadores no regulares y son pobres. No, no, es que tenemos trabajadores regulares con contrato, pobres, digamos. Las soluciones están anticipadas, cuando hemos explicado los factores estructurales, digamos, que explican la desigualdad, ¿no? Hay una prioridad y esto, mira, no sé, quizá queda un poco radical, pero me da lo mismo, porque si es verdad, es verdad. Y si es la solución estructural de fondo, es la solución estructural de fondo. La educación es fundamental a la hora de construir mercados de trabajo más igualitarios y con derechos más consolidados y, por tanto, con más dignidad para la gente que trabaja. La educación previa a la incorporación al mercado de trabajo y luego la formación continua. Los países que más admiramos, los estados del bienestar, que más admiramos del norte de Europa, invariablemente, son los que se gastan más puntos del PIB en políticas activas de ocupación. ¿Qué es esto? Es formación de los trabajadores, ¿verdad? O de los parados, que luego, gracias a estas políticas activas, están poco rato parados. Nosotros tenemos una factura carísima en paro, carísima, la más alta de Europa en paro, en cambio, no nos gastamos, obviamente, en consecuencia, no tenemos dinero para gastar en políticas activas de educación, que es un indicador clarísimo de hasta qué punto un mercado de trabajo es más justo y más equitativo, digamos, ¿no? Por tanto, educación antes de la incorporación en el mercado de trabajo y durante la vida laboral. Por tanto, seamos conscientes que cuando hacemos el debate sobre política educativa, estamos hablando del mercado laboral, que vamos a construir como sociedad, y ahí está una de las claves, digamos, ¿no? La política educativa no es, ya lo sabemos, pero lo recuerdo por si acaso, no es solo un debate sectorial sobre la educación, es un debate sobre qué modelo empresarial, qué mercado de trabajo queremos construir, ¿no? Cuánta exclusión, cuánta expulsión y cuánta precariedad vamos a tener. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de esto. Segundo, pues, el grado de sindicación, pues, efectivamente, el mercado de trabajo que tiene el sueldo medio más alto de Europa, que es el danés, y la dispersión salarial más baja de Europa, que es el danés, es decir, los daneses tienen un sueldo medio más alto y encima están todos pegaditos a la media, digamos, ¿no? Pues es el mercado de trabajo, no por casualidad, que tiene un grado de sindicación más alto. Y es un mercado de trabajo que se ha hecho famoso porque es muy flexible. Al mismo tiempo, seguro, ¿no? Este concepto que se utiliza a veces ideológicamente es muy peligroso de la flexiseguridad. Vigilemos, cuando nos hablan de flexiseguridad, vigilemos. Pero Dinamarca es el buen caso, es el buen ejemplo de qué es hacer bien la flexiseguridad. Es un mercado de trabajo muy dinámico. Lo digo porque aquí el debate, en este país, típicamente se construye en base a unos falsos dilemas que dar más peso a los sindicatos es ponerle más rigidez al mercado de trabajo. No es verdad, podemos tener un mercado de trabajo con mucho poder, con mucho papel para los sindicatos, muy flexible, que es el caso de los nórdicos en general y de Dinamarca en particular. Tres, complementos a los salarios más bajos. En la medida en que este país siga dependiendo, en parte, el turismo, por poner un ejemplo, pues ahí habrá un problema de precariedad que es como estructural. Entonces ahí, a reflexiones interesantes, el que tenga tiempo que se lea un libro, si es eso de Piketty, no el gordo, que también, pero el gordo es muy gordo, sino uno corto que se llama la economía de la desigualdad. Parece muy de economía, pero está en la frontera de lo divulgativo. Es decir, se lo puede leer alguien que no sea economista, que no sea de ciencia social estos minutos. Porque ahí Piketty insiste mucho en unas cosas que hay que tener en cuenta. Él dice, siendo muy importante el papel de los sindicatos, por tanto, ahora parecerá que rectifico lo que he dicho antes. Es verdad que el aumento vía negociación colectiva de los salarios puede tener un efecto en términos de demanda de empleo por parte de los empleadores. Es decir, tú puedes provocar paro según cómo regulas, según qué negociación colectiva abordas, según cómo planteas los incrementos salariales. Por tanto, hay una política que, en términos de poder adquisitivo de los trabajadores, es igualmente efectiva, pero que no tiene estas consecuencias indeseables, que son las políticas fiscales. Oiga, no, 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 no. A nivel de regulación laboral, quizá no hay que tener unos objetivos tan ambiciosos. Podemos dejar que los sueldos que les pagan los empleadores a los trabajadores sean nuestros sueldos que están en la frontera de la precariedad, pero entonces, tranquilos, que ya vendrá el Estado, se llevará la parte del pastel, digamos, correspondiente a las rentas altas, por tanto, rentas empresariales o rentas de los trabajadores con mayores salarios, y las redistribuye vía fiscal a los trabajadores con menos salarios. Esto se ha estado haciendo en muchos países, que son los complementos a los salarios más bajos. Francia, incluso Estados Unidos, curiosamente, tiene esta política desde hace 20 años, y es la única política social de verdad que tienen los americanos, y esta les ha funcionado bien. Esto, Piketty, que es un tío claramente de izquierdas, insiste en que seguramente es una manera mejor de apoyar a los trabajadores que están en la base, digamos, de la pirámide salarial, es mejor apoyarlos por este mecanismo fiscal que no apoyarlos por las vías tradicionales de negociación colectiva, salarios de convenio, etcétera, etcétera. Que también, ¿eh?, no nos confundamos. En este caso, esto lo aclaro después en el turno de preguntas porque no me queda tiempo. Y después, como no, como no, hay una apuesta estratégica de fondo, que además yo creo que es la que nos lleva más directamente, digamos, a la doctrina social cristiana, digamos, no católica, que es la construcción de democracia económica. Claro que sí. Es decir, donde vamos a reinventar nuestros mercados de trabajo en una clave postcapitalista, en una explotación, para decirlo en términos marxistas clásicos, con equidad de fondo, etcétera, es en la medida que seamos capaces de construir empresas basadas en la propiedad social, la propiedad compartida, la propiedad colectiva, llamadlo como queráis, la democracia de sus miembros, de sus trabajadores, llamadlo como queráis, y, a consecuencia de esto, siempre, inevitablemente, una dispersión salarial interna más pequeña. Ahí está la apuesta de fondo, digamos, la de largo plazo, la de caminamos, hacemos pasos cortos porque miramos lejos o no sé cuál es la... o vamos lentos porque vamos lejos o no sé cuál es la metáfora, digamos, pero alguna metáfora vía el 15M en este sentido, ¿no? Pues aquí está, aquí está un poco, yo creo, la lista de soluciones, unas pueden parecer más técnicas, más de corto plazo, otras son más de fondo, pero, al final, lo importante es, como las cuadrigas, llevar los cuatro, que he dicho, cuatro caballos simultáneamente, porque hay que hacerlo todo, y hay que hacerlo todo de manera que, además, se retroalimente positivamente una cosa con la otra, que tu política educativa te ayude a hacer democracia económica y que la democracia económica te ayude a hacer sindicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, es evidente, soluciones las hay. Y ejemplos de países que lo están haciendo mejor y, por tanto, donde hay más dignidad para sus trabajadores, los hay. Por tanto, hay que creer que es posible, ¿no? Sí se puede. Aprende está. Gracias por ver el video.